Esta grabación, donde se pueden distinguir perfectamente las voces, fue captada el 5 de noviembre del año 2014. Se oye al narcotraficante Ezequiel de Sousa Gómez quien habla con confianza durante una supuesta reunión con el actual titular de la Senat Luis Rojas y los senadores Arnaldo Yusio y Arnoldo Vins. El narco explica cómo funciona el esquema de corrupción y protección a los que trabajan al margen de la ley y él no recuerda a ningún fiscal honesto. Pero la estructura de corrupción incluso va más allá ya que también están implicadas autoridades. El narco Ezequiel de Sousa habla de la diputada Cristina Villalba y su hermano. Sin que tenga una autorización de un político de la zona, no se trabaja, ni tanto contrabando, ni droga ni nada. Vos una vez habías dado nombres de gente que vos le dabas a Villalba. Sí, yo fui acompañado para saludar a la gente de los Villalba que mandan en Paloma desde hace cuantos años, ¿no? El internet, él que manda ahí, Carlos Villalba. Sí, él manda. La doctora Cristina quiere explicar eso también que yo veo la gente apretando a ella. Doctora Cristina Villalba es una persona humilde, yo conozco a muchos años, porque siempre trabajaba con ganado y ella siempre, muy trabajadora, doctora. Es que ella, por ser hermano de esa gente, está pasando eso. Ella no está metida. No, ella no tiene esa capacidad. Le utilizan a ella. ¿Recibía plata de vos o no recibía plata? Ella. Yo voy a decir, ¿quién llevaba el narcótico? ¿Le llevaba plata de ti? Sí, más de eso fue instrucción del hermano, de Carlos Villalba. Incluso mencionó al ministro del interior, Francisco de Vargas. ¿Vos le pagaste algo a un fiscal antidrogas también? Ah, sí. Era de Salto. ¿Y de Asunción? De Asunción también. Pero ese de Asunción, yo no quiero... Bueno, dime la verdad. Sí, yo no quiero comentar ese caso porque sabe dónde veo las cosas, veo muy política, ¿entiende el otro? Sí, yo solo quiero decirle, salvar, yo tengo tres hijas, no sé si... Ese tema de la pensión de las nenas, la DEA se comprometió. La DEA se comprometió conmigo arriba, yo fui viendo documentos con ellos. Porque él como informante, él pasaba, después de que cayó, pasaba unos ratos. De la Senac, el fiscal es el segundo del ministro hoy, del ministro de Vargas. Él, condenado por narcotráfico, también habló del periodista asesinado Pablo Medina y su colega, Rosendo Duarte. Pablo Medina no conocía. Yo conozco en Salto es... Sí le pagaba. Seis mil. Seis mil mensuales. ¿De qué medio, ¿eh? Como Rosendo es. Rosendo es, para mí, el peor tipo que se puede asistir. Porque era un periodista que tiene que traer la realidad de la situación y él está con la más que adelante. Para mí que está camuflayando las cosas, ¿eh? Yo te digo una cosa, Medina, por lo que entiendo, tampoco era... andaba... Porque el siguiente, mejor no agarra plata esa gente. Porque si agarras... Si agarras, ya está, el bono. Si vos después querés salir, ahí, ¿dónde qué bono podés hacer nada? Vos podés ver todo. O no, el siguiente. El fiscal general del estado, Javier Díaz Verón, ordenó este lunes el inicio de una investigación de oficio sobre aquellas personas que son mencionadas por el narcotraficante.